Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juntos somos doctores del mar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juntos para ayudar a los animales del mar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hay una gaviota! ¡Hay una gaviota! ¡Esten problemas! ¡Está en peligro! ¡Ayuda! ¡Doctores del mar! ¡Vengan rápido, por favor! ¡La gaviota necesita su ayuda! ¡Oye, gaviota! ¡Está bien, está bien! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Corta la botella! ¡Corta la botella! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hay un león marino! ¡Hay un león marino! ¡Está en problemas! ¡Está en peligro! ¡Ayuda! ¡Doctores del mar! ¡Vengan rápido, por favor! ¡El león marino necesita su ayuda! ¡Oye, león marino! ¡Oye, león marino! ¡Está en peligro! ¡Está en peligro! ¡Oye, león marino! ¡Está en peligro! ¡No, no, no, no! ¡Está en peligro! ¡Uy, león marino! ¡No, no, no! ¡Fuera, león marino! ¡De nada! ¡Policinas! ¡Perdí mi vino! ¡No te preocupes! ¿Dónde lo has perdido? ¡En el parque de atracciones! ¡Vamos a buscarlo! ¡Somos pequeños policías! ¡Pequeños policías! ¡Listos para ayudarte! ¡Pequeños policías! ¡Encontraremos tu vino! ¿Cómo es tu vino? ¡Ay! ¡Es como... ¡Vamos a buscarlo! Pequeños policías! ¡Buscando aquí y allá! ¿Dónde estará? ¡Vamos a buscar al vino! ¿Has visto este vino? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No he visto un vino como este! Pequeños policías! ¡Buscando aquí y allá! ¡Oh! ¡Encontré uno! ¡Un pequeño vino lindo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi vino es más grande que este! Pequeños policías! ¡Buscando aquí y allá! ¡Dónde estará! ¡Vamos a buscar al vino! ¡Has visto este vino! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No he visto un vino como este! ¡Oh, oh! Tiene la cola larga ¡Dino! Tiene las piernas fuertes ¡Dino! Es muy grande ¡Dino! ¿Dónde está el dino? ¿No haces de tu dino? ¡Oh! ¡Lo has encontrado! ¡Gracias, pequeños policías! ¡Guau! ¡Gracias, pequeños panaderos! ¡Vamos a hornear un rico pastel! Soy la mejor panadera del mundo Es hora de hornear un rico pastel Preparemos utensilios e ingredientes ¡Están listos, amigos! ¡Horneamos un pastel! ¡Huevos! ¡Horneamos un pastel! ¡Harina! ¡Horneamos un pastel! ¡Leche! ¡La, la, 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 la! ¡Mezcla! Soy la mejor panadera del mundo ¡Es hora de hornear un rico pastel! ¡Preparemos utensilios e ingredientes! ¡Están listos, amigos! Horneamos un pastel mantequilla Horneamos un pastel masa Horneamos un pastel horno La 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 ¡Ding-Ding! Soy la mejor panadera del mundo Es hora de hornear un rico pastel Preparemos utensilios e ingredientes ¿Están listos, amigos? Horneamos un pastel crema Horneamos un pastel frutas Horneamos un pastel dulces La 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 ¡Oh, yeah! Se ven muy ricos ¿Vamos a comer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Preparados Listos ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ata, ata, ata! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Ah! ¡Oigan, chicos! ¡Patrulla! ¡Taxi! ¡Pequeñosos! ¡Hagamos una carrera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Hagamos una carrera! ¡Brum, brum, brum! ¡Pongo las ruedas grandes! ¡Brum, brum, brum! ¡Pongo un ala genial! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Corre, corre, corre! ¡Las ruedas van girando! ¡Brum, brum, brum! ¡Mi auto es el más rápido! ¡Brum, brum, brum! ¡A la meta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Acelera, acelera! ¡Soy el ganador! ¡Corre, corre, corre! ¡Hagamos una carrera! ¡Brum, brum, brum! ¡Soplo un globo grande! ¡Brum, brum, brum! ¡Lo pongo encima del auto! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Corre, corre, corre! ¡Las ruedas van girando! ¡Brum, brum, brum! ¡Mi auto es el más rápido! ¡Brum, brum, brum! ¡A la meta! ¡Corre, corre, corre! ¡Acelera, acelera! ¡Soy la ganadora! ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡La carrera! ¡Corre, corre, corre! ¡Hagamos una carrera! ¡Brum, brum, brum! ¡Pongo la hélice! ¡Brum, brum, brum! ¡Pongo las alas grandes! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Corre, corre, corre! ¡Las ruedas van girando! ¡Brum, brum, brum! ¡Mi auto es el más rápido! ¡Brum, brum, brum! ¡A la meta! ¡Corre, corre, corre! ¡Soy el ganador! ¡Soy el primero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Brum, brum! ¡Es muy divertida la carrera de juguetes! ¡A la, 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 la! ¡Mami, mami! ¡Si, bebito! ¡Me lastime la rodilla! ¡Oh, bebé! ¡Cura mi herida por favor! ¡Oh! ¡Oh! Bebé, bebé, está bien! ¡Mamá te ayudará para que te mejores! ¡A limpiar tu herida! ¡Aquí está el vendaje! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Papi, papi! ¡Si, bebita! ¡Me lastime las manos! ¡Oh, bebé! ¡Cura mi herida por favor! ¡Bebé, bebé, bebé, está bien! ¡Papá te ayudará para que te mejores! ¡A limpiar tu herida! ¡Aquí está la pomada! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, oh! ¡Cariño, cariño! ¡Si, cariño! ¡Me lastime la mano! ¡Cura mi herida por favor! ¡Mami, mami, está bien! ¡Te ayudaremos para que te mejores! ¡A limpiar tu herida! ¡Aquí está el vendaje! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Necesito hacer pipí ahora mismo! ¡Necesito hacer pipí! ¡Me puedo aguantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis pantalones mojados! ¡Bu, ju, ju, ju! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, orina en mis pantalones! ¡Mua! ¡Oh, dime! ¡Oh! ¡Está bien, bebé! Cuando necesitas hacer pipí, deja lo que haces Enseguida ve, ve al inodoro de niños Uno, dos, tres, paso a paso quítate los pantalones Con cuidado siéntate en el inodoro de niños ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te olvides de lavarte las manos! ¡Ja, ja, ja! Cuando necesitas hacer casca, deja lo que haces Enseguida ve, ve al inodoro de niños ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres, paso a paso quítate los pantalones ¡Ja, ja, ja! Con cuidado siéntate en el inodoro de niños ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hice! Límpiate con papel higiénico ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lavo las manos! Cuando necesite ir, ir, dejaré lo que hago Enseguida iré, iré, iré al inodoro de niños Puedo hacer eso, eso, eso por mí mismo Soy un chico grande, puedo hacerlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hiciste genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, chicos! ¿Quieren unos globos? ¡Esos no son tan bonitos! ¡Solo me gusta el rosado! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Globos! ¡Globos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oye chico, ¿quieres unos globos? ¡No, gracias! ¡Compraré los globos de colores de ahí! ¡Ah! 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 ¡Los globos coloridos no son tan bonitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Negro, gris y marrón son más bonitos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambia! 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 ¡Cambiaré todos los colores por negro! ¡Gro, gris y marrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mago el mago de color! ¡El color de la dona cambia, cambia, cambia! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡La dona se hace negra! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡Busco algún lugar para esconderme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oye lobos a la hora! ¡Ugh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mi dona! ¡Porque se hizo negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mago el mago de color! ¡El color del dino cambia, cambia, cambia! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡El dino se hace gris! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡Busco algún lugar para esconderme! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oye lobos a la hora! ¡Ja, ja! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Este no es mi tino! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy mago el mago de color! ¡El color del carrusel cambia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El carrusel se hace marrón! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡Fazgo algún lugar para esconderme! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oye lobos a la hora! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hmm! ¿Qué es esto? ¡Aaa! ¡Me encontraron! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ah, eh, eh! No, eh… ¡Ah, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Estoy muy cansado! ¡Quiero tomar el tren también! ¡Guau! ¡El patio! ¡Muy grande! ¡Guau! ¡Simi! ¡Mira! ¡Mira! Bebé, bebé, bebito, juguemos en el tobogán Sí, 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 quiero subir al tobogán ¡Oh no! Bebé, bebé, mírame, así se baja el tobogán ¡Debe sentarte en el tobogán! Sí, 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 me gusta jugar en el tobogán Bebé, bebé, bebito, juguemos en la piscina de bolas ¡Sí, sí, 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 quiero jugar en la piscina de bolas! Bebé, bebé, mírame, así se juega con las bolas Sí, 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 me gusta la piscina de bolas Bebé, 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 bebito, conduzcamos el auto pequeño Sí, 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 quiero conducir el auto pequeño Bebé, 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 mírame, así se conduce el auto Sí, 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 me gusta conducir el auto pequeño Amo este lugar ¡Wow! ¡Pinta labios! Amorcita Sí, mami ¿Qué hiciste? Nada, mami ¿Estás mintiendo? No, mami Muéstrame las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Amorcita Sí, mami ¿Qué hiciste? Nada, mami ¿Estás mintiendo? No, mami Muéstrame las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amorcita Sí, mami ¿Qué hiciste? Nada, mami ¿Estás mintiendo? No, mami Muéstrame los pies ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mimi, no son tus zapatos. Amorcito. Oh, sí, papi. ¿Qué hiciste? Nada, papi. ¿Estás mintiendo? No, papi. Muéstrame las manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amorcito. Sí, papi. ¿Qué hiciste? Nada, papi. ¿Estás mintiendo? No, papi. Date la vuelta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amorcito. Sí, papi. ¿Qué hiciste? Nada, papi. ¿Estás mintiendo? No, papi. ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, 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 oh.